Desde el río Cañabralejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Cali, río que nos vio también, nos enseñó a nadar y aquí tenemos la montaña mágica de Siloe, hoy 5 de agosto, 60 años nacidos en estos terruños, es un orgullo para nosotros seguir manteniendo la memoria con ustedes, que es un equipo maravilloso, lo felicito y nos vemos donde palado.